Para dry martini vamos a vertir 10 mililitros de vermouth dry, después vertimos 50 mililitros de condesa clásica, agregamos hielo, hacemos técnica de stir para enfriar e incorporar, después con un colador servimos en la copa martinera y decoramos con un aceituno. Para negroni vamos a vertir 30 mililitros de campari, 30 mililitros de vermouth rosso, 30 mililitros de condesa, choconoste, flor de azar, agregamos hielo a nuestro mixing glass, colamos, servimos en un old fashion y agregamos rodaja de naranja. ¡Gracias!